Yeah, y hay maras Todavía no me acostumbro Ra-rabo Alejandro Todavía no me acostumbro Dormir sin el calor de tu cuerpo En los recuerdos viviendo preso Parece que fue ayer cuando tenía tus besos Y como tú me lo hacías No te quitaba más duro pedías No es la cosa rica que tú me decías Ninguna que tú deseabas tú ven y yo solo Me quedé sola Qué bueno, qué bueno, me gusta la música, la música urbana, el reggaetón, lo que está de moda, lo que están haciendo los muchachos Y que claro, hay que contagiarse, hay que estar con lo que está de moda Jay Menes nos visita en el día de hoy, cuéntame Jay, cómo te sientes y habla un poquito de tu carrera Así es, súper contento, agradecido, música nueva, teniendo buena aceptación, trabajando música Con calidad, música, con buen contenido Y nada, promocionando lo nuevo, mi más reciente sencillo, Promete Y anoche salió un tema con La Perversa de aquí de la República Dominicana Así es, un feature con La Perversa Sí, muy duro, que eso yo sé que le va a gustar Qué bueno, cuéntame un poquito entonces, de dónde tú vienes, tus orígenes son en República Dominicana de dónde Soy dominicano, el Cibao Jarabacoa Se graba Letras Limpias Y eso me llama la atención Así es ¿Cómo te sientes con la nominación a los Premios Soberanos y los Premios Hits? ¿Lo nominaron a los Soberanos? A que sepa Ah, por ver, acá, el tipo está bien Bebé, tú actívese, es Jay Menes Es Jay Menes, yo estoy un poco conectado a esa música por las malas palabras Ahora si Jay Menes viene con Letras Limpias, entonces yo me he tomado con Jay Menes Habla un poquito de esas nominaciones, ¿cómo te sientes? Eso es lo que pasa, hay gente que no conoce de mí, mi cara Pero de mi música sí la he escuchado, entonces esto ha sido un rollo que ya usted sabe En las redes, es como que te nominan a Promesa Musical, qué sé yo, en Los Soberanos Pero que yo estoy trabajando desde mi esquina, haciendo música con calidad, con buen contenido Invirtiendo 30 mil, 40 mil, 50 mil dólares en un video Música que no es explícito, o sea, música con un contenido limpio Esto para todo público Oye, hasta hizo ese tipo, yo no lo conocía Esto era Ramundo que iba a presentar, pero me metí yo desde afrentado Pero el muchacho está bien, letras limpias es lo que llega a nivel internacional Y lo está haciendo bien hermano, te felicito Además lo felicito también porque tengo un momentito hablando con él antes de salir al aire Y realmente me satisfizo mucho el saber cómo conversa, la educación que tiene Y hablando de la música y las letras limpias Y de la mano de un verdugo Steven Cifra que lo tiene al hombre Cuidado, si a Steven le pone el ojo, es que el tipo una pedra Cifra no se equivoca Ese es difícil, se le mueve la recta ¿Cómo se siente entonces con la nominación a los premios Hit? Súper contento, súper agradecido a mi equipo de trabajo Y yo, Kindari, mi manager y Morocho Pues súper contento y agradecido Kindari y Morocho Ya tú sabes ¿Dónde están los muchachos? Ahí está Morocho Por ahí está Morocho Mi Romana ¿Dónde está Morocho? Él es medio calladito Ah, calladito Morocho Sí, le anda corriendo a la cámara Morocho no está bien Un camarazo Morocho Un camarazo nunca cae mal Mi amigo Mingo El viejo Morocho El de agarrar los yankees Es Morocho Bueno, qué bueno Entonces ya hemos conocido un poquito de lo que es la historia y la vida de Jay Menes Vamos a dejarlo entonces que haga su música aquí en Bebeto TV Disfrútenlo Dale, vaya Tu cuerpo y mi cuerpo sin ropa Fue una noche de locura La culpa la tiene el alcohol Que no llevo a la calentura Y no se me olvida tu olor Tú añaden sudor Te pregunto que si volverá a suceder Baby, hoy la noche promete Vente Las ganas no cesan Quiero volver a hacer Y algo me dice que tú también quieres Volver Sigamos intentando No hay nada que perder Baby, hoy la noche promete Vente Las ganas no cesan Quiero volver a hacer Y algo me dice que tú también quieres Volver Sigamos intentando No hay nada que perder Las ganas no desaparecen Quiero tenerte en mi cama sin pieza En el día a sudar el Dolce y besarte de pie a cabeza Sé que conmigo bebas tú te desestresas Por eso culito cualquiera reza Con los videos de la noche anterior Yo completo de Dior Tú modelándome en el cuarto de ropa interior Puse a mojar tu parte hasta por el exterior Felicidades baby, diste con el mejor Que le vaya a botellero que esa película es boba Ahora se fronteja con lo y esta es la moda Justo a otro nivel mami que ya no te joda La caperucita se le convierte en loba Y dale suéltate Hoy te quiero ver Hoy le vamos a darle hasta el amanecer El que no trajo carne aquí no va a comer La noche larga y Baby, hoy la noche promete Me vente Las ganas no cesan Quiero volverlo a hacer Y algo me dice que tú también quieres Volver Sigamos intentando No hay nada que perder Mírala Mi gata gante sin miedo La que conmigo es a fuego Ella es adicta al perreo Sé que hoy tú quieres en tus ojos lo veo Y dale, mírala Mi gata gante sin miedo La que conmigo es a fuego Ella es adicta al perreo Sé que hoy tú quieres en tus ojos lo veo Digo, bella noche promete Vente Las ganas no cesan Quiero volverlo a hacer Y algo me dice que tú también quieres Volver Sigamos intentando No hay nada que perder Ya, 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 ya Ey, ey, manas Ey, ey, manas Ey, ey, manas Ey, ey, manas Ey, ey, yeah King Daddy The Boss El flow a otra cosa, Mike Da what y quién submarines P rec!... Yo mecándote El flow a otra cosa, Mike Oye, ay, manas ㅠㅠ El flow a otra cosa Min Tus 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 Tus